Tiempos convulsos destellan por todas las coordenadas del sistema mundo capitalista. Una civilización agoniza y otra emite destellos de su nacimiento. Como parte de la crisis civilizatoria relucen el cambio climático, el necesario final de la matriz energética, el inmenso interrogante que pesa sobre el modelo de organización social hasta ahora imperante, entre otros muchos particulares. Parte integral de ello y como manifestación puntual de la imposibilidad del sistema de producción imperante de satisfacer las necesidades de la humanidad, la crisis económica con tintes de recesión le recuerda a mujeres y hombres empobrecidos en lo fundamental que es necesario abrirle paso a un modelo económico, social, político, ambiental que tenga como su soporte o eje central la vida en dignidad de todas y todos. Sobre esta crisis económica, pero también geopolítica, versa esta nueva entrega de la vacuna. Veamos su primer informe. La crisis económica capitalista es cada vez más evidente e imparable. Desde distintas partes del mundo se especula sobre ello, obligados por la hora inflacionaria, por la creciente de la deuda externa y la imposibilidad para muchos países de cumplir los compromisos que les implica, pero también por las maniobras que soportadas en cuestionadas recetas neoliberales y la real financiarización de la economía siguen contrayendo la inversión social y alimentando tasas de desempleo y de injusticia social. A propósito de tal crisis, hay personajes de la alta burocracia global que se han pronunciado, entre ellas Janet Yellen, la titular del departamento del tesoro estadounidense de quien la famosísima Universidad Cantinflas presume es una de sus más destacadas alumnas internacionales, quien recurrió a las avanzadas técnicas aprendidas en ese centro académico en su intento por salir bien libra de varias entrevistas con medios de su país, siempre con la pregunta puntual de si el otrora, motor del mundo, está a punto de entrar en recesión. Todo parece indicar que reprobó o pasó sus estudios con algún porcentaje de tramo. Tras malabares de todo tipo, a la funcionaria no le quedó otro camino que cantintillar a diestra y siniestra. Janet Yellen dijo, abro comillas, el crecimiento económico de EEUU se está desacelerando y existe el riesgo de una recesión. Pero esta no es inevitable, aunque no estoy diciendo que definitivamente la evitaremos. La recesión es una debilidad generalizada en la economía que ahora no la estamos viendo. Nos encontramos en un periodo de transición en el que el crecimiento se está desacelerando y eso es necesario y apropiado. En síntesis, sí, pero no. Aunque quién sabe, lo único coherente que atinó al CIR fue que la inflación en su país fue inaceptablemente alta, la mayor en cuatro décadas. Semanas atrás la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, FMI, Cristalina Giorgieva, advirtió que la desaceleración es un hecho, por lo que, abro comillas, estamos conscientes de que se está estrechando el camino para evitar una recesión en EEUU y debemos reconocer la incertidumbre de la situación, cierro comillas. Pero parece que la señora Yellen no prestó atención y de ahí su sí, pero no, aunque a quién sabe. Mes y medio atrás Yellen declaró, abro comillas, sé que la gente está muy disgustada, pero no hay nada que sugiera que se está gestando una recesión, cierro comillas, en su país. Pero a todas luces la realidad apunta hacia otra dirección, mientras la inflación carcoma el poder adquisitivo de los consumidores. Y no es para que la comunidad de naciones se mofe de la cantiflesca explicación de la señora Yellen sobre la nada grata situación económica de EEUU porque el coletazo impactará en todas partes. Algo sintomático es el resultado de una evaluación retomada por un medio británico, dice así, abro comillas. Siete de cada diez economistas en EEUU creen que la recesión llegará este año o el próximo, según una encuesta reciente de Financial Times y la Universidad de Chicago Boat. Caer en una recesión tiene amargas consecuencias, el desploma de la inversión, el consumo y las transacciones provoca cierre de empresas, recortes, pérdida masiva de empleo e imposibilidad para pagar deudas que pueden llevar a muchos a la bancarrota, cierro comillas. Paralelamente, la BBC de Londres consultó a otros economistas sobre la posibilidad de que la economía estadounidense y la mundial caiga en recesión en un futuro cercano. Los entrevistados coincidieron en que existe una probabilidad sustancial, aproximadamente el 65%, que se ve a comienzos de 2023. Estaremos frente a un proceso recesivo importante, tanto en Europa como en EEUU. Y no será por la pandemia, sus interrupciones en las cadenas de abastecimiento, la invasión rusa de Ucrania, la escasez de alimentos ni el encarecimiento de la energía. Será básicamente debido al proceso de auge ficticio impulsado por los gobiernos mediante una formidable expansión monetaria que llegará a su fin. El boom se terminará y sobrevendrá la depresión. La crisis avanza y ya se ve el brillo de las tijeras. Pero mientras se conoce la proporción del recorte, no hay que perder de vista que la participación de China en la deuda estadounidense, segundo tenedor mundial de bonos de ese país, ha caído a su nivel más bajo en 12 años y descontando. La crisis, cada día con signos más evidentes, va afectando de distinta manera a diferentes países. Y Colombia no queda ajena a esa realidad y vaticinio. Sus efectos en todos los órdenes se empobrecerán aún más a millones de quienes acá habitamos, al tiempo que marcará líneas gruesas de acción al nuevo gobierno que, pese a sus promesas de campaña, no podrá desconocerla. O un más maniatado para cumplir su palabra por los acuerdos logrados con los partidos tradicionales en procura de gobernabilidad. Circunstancia global y local que también impactará la disputa cada vez más atizada entre imperios, con signos para unos de ascenso, a o nuevos sitiales y para otros de descenso, como lo explica Raúl Civechi en el informe que a continuación presenta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien. En este mes de agosto se cumplen seis meses del comienzo de la invasión rusa a Ucrania y del comienzo de una guerra que no sabemos a dónde puede llegar. La guerra tiene como tres aspectos que me gustaría tocar brevemente. Un aspecto es el militar, el estrictamente militar, el más opaco, porque esas relaciones militares entre dos países, en una guerra o entre varios países, pueden cambiar rápidamente. La segunda es la guerra económica y la tercera es la guerra de la información, que es importante también porque hace al relato sobre la guerra. Bueno, en estos momentos en el terreno militar, Ucrania ha perdido el 20% de su territorio, básicamente la región del Donbass, de mayoría de población rusa, ruso parlante además, alrededor de 3.000 ciudades y pueblos, la mitad del producto nacional bruto y un tercio de la producción de carbón. O sea que es importante porque el carbón es una fuente de energía mayoritaria en algunas de las regiones de Ucrania. Perdió la salida al mar totalmente, tanto por el mar de Azov como por el mar negro, y además tiene 7 millones de refugiados Ucrania, ¿verdad? O sea, yo al principio pensaba que Rusia no iba a invadir, luego que invadió percés que iba a perder o que no iba a avanzar, y ahora está en una situación ventajosa desde el punto de vista militar, ya que Ucrania, las fuerzas ucranianas, pese a la ayuda occidental, no han tenido la posibilidad de tomar ninguna iniciativa política, ¿verdad? Político militar, quiero decir, ¿no? En el terreno, sobre el terreno de la guerra. Entonces esto me parece que es importante. Otro tema importante a tener en cuenta es que las fuerzas armadas rusas han puesto en combate alrededor del 10% del total de sus unidades y de sus soldados. Esto es importante porque no sabemos qué tal son las reservas de Rusia, y en ese terreno habría que confirmar que Rusia no se está jugando todo en Ucrania, sino una parte de sus fuerzas. Como dije, el terreno militar es muy escabroso, la información sobre lo militar es muy opaca, se suele decir que en una guerra la primera baja es la de la verdad, pero bueno, las cosas están un poco así. En el terreno económico las cosas son más claras, por ahora, la mayoría de los países del mundo se han negado a acompañar las sanciones contra Rusia. Rusia en este momento está en una situación económica, digamos, saludable, pese a la situación de boicot. El Producto Bruto Interno de Rusia no cae estrepitosamente, tiene una situación de estabilidad y la moneda se ha fortalecido, es la única moneda que se ha fortalecido. Si ustedes miran este mapa sobre la comunidad internacional, verán algo muy interesante. Solamente los países en el mapa de abajo, que están en rojo, son los que han apoyado las sanciones y apoyan a Estados Unidos y a Ucrania. O sea, Norteamérica, Europa Central y Oriental, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Ahora, ¿qué representa esto? Si uno mira este segundo mapa, este cuadrado, donde aparece la población del mundo, veremos que sobre 8.000 millones de habitantes del mundo, solamente el 12-13% son los países llamados Occidente. Esto es importante para comprender el mundo de hoy. Asia, donde destacan China e India, con 1.400 millones de habitantes, Indonesia, con casi 300, Pakistán y Bangladesh, con 200 aproximadamente. Bueno, Asia, representa 4,5 mil millones de habitantes, 4.500 millones. África, que está en color naranja, representa 1.500 millones de habitantes. Y Sudamérica, más América Central y México, representa unos 600 y pico millones de habitantes. Quiere decir que de 8.000 millones de habitantes, 7.000 millones son Occidente y Rusia, ¿verdad? Que son casi 150 millones, que es básicamente esa partecita que está en verde, sin Rusia, sin otros países de Europa Oriental y en rojo Estados Unidos y Canadá. Quiere decir que también son una minoría desde el punto de vista de la población del mundo, pero además desde el punto de vista de la proyección política de esto. Y aquí sí quiero entrar en un terreno un poco más complicado, porque es el económico y tiene muchas arígenes. Y a Satás se ha informado, David Goldman, uno de los grandes analistas economistas actual del mundo, que escribe en Asia Times, que las exportaciones que las exportaciones de China por primera vez han sobrepasado las que realiza al llamado tercer mundo a las que realiza en lo que sería Estados Unidos más Europa. O sea, esto es un cambio estratégico, porque hoy China exporta más a los países del sur que a la suma de Estados Unidos más Europa. Y dice Spengler varias cosas muy interesantes. Spengler es el sobrenombre de David Goldman. El impulso más importante de esta exportación al tercer mundo proviene de la inversión estratégica que hizo China en infraestructura digital y física en países tan importantes como Indonesia, Brasil, Turquía y en todo el sudeste asiático. Ahí es donde está el grueso de los trabajadores jóvenes, señala, que son los que van a dinamizar la economía en el futuro. Europa es un país, un continente muy viejo, igual que Estados Unidos, que dependen de la migración del tercer mundo para mantener un mínimo equilibrio en la población. Pero además hay un terreno muy importante aquí. El hecho de que China hoy, aliada con Rusia, pueda establecer una fuerte alianza con los países del sur es una forma de romper los esfuerzos de Estados Unidos para contener a China. Y ustedes dirán, ¿por qué me fui de Ucrania a China? Porque China es el aliado de Rusia. Y ¿por qué además es el que está mostrando los límites de la política de los Estados Unidos en el mundo? Dice Goldman, este es el segundo aspecto, este cambio, históricamente la venta de productos chinos a los países de Europa y Estados Unidos era un 50% mayor a la que vendía el tercer mundo. Hoy ya sobrepasa el tercer mundo. Dice, este es el evento más importante en la economía mundial desde los últimos 50 años. Y es un evento importante porque vuelca las cosas. Fíjese qué países son los que han entrado en la órbita de China. Vietnam, 100 millones. Indonesia, 300 millones de habitantes. México, 120. Turquía, 100. Irán, por supuesto, 100 millones. Brasil, 220. Estamos en un mundo en el cual los países centrales, en Europa, España tiene 40 millones, Alemania, 80, que es el más grande, Francia, 60. O sea, países que están en una situación bastante deficitaria desde este punto de vista. Entonces tenemos que la guerra económica permite a China, en alianza con Rusia, contener un nuevo tipo de relaciones. ¿Cuáles son? Bueno, el centro del mundo, siempre se ha dicho, es Eurasia. En Eurasia hay una alianza China, Rusia, Irán, India y todas las ex repúblicas soviéticas, Kazajstán, Tajikistán, Kirguisistán, Uzbekistán, que conforman el núcleo de la Ruta de la Seda. Ahora bien, este elemento es fundamental para comprender que en esa zona es donde China, Rusia tienen su hegemonía. La guerra económica, yo creo que en el corto plazo está favoreciendo a China, en alguna medida a Rusia y en el largo plazo la va a favorecer mucho más, porque es el país que tiene la proyección de largo plazo. Y ahora, para terminar, quisiera dedicarme al tema, al último estadístico que voy a mostrar, que es la guerra de los medios de comunicación, la guerra informativa. Bueno, aquí tenemos la empresa Gallup, una de las impuestadoras más importantes del mundo, hace un análisis, un estudio de mercado en Estados Unidos. En línea verde, ustedes ven la confianza de la población en los periódicos, en la prensa escrita, en la prensa, y luego en la televisión. En la prensa llegó a tener en los 70, 80, un 51% de credibilidad. Hoy tiene la prensa un 16% de credibilidad en Estados Unidos. Yo estuve analizando otras mediciones en otros países de América Latina y es similar. La televisión, que en los 90 llegó a tener 46%, casi la mitad de credibilidad, de confianza por parte de la población, hoy tiene apenas un 11%. Entonces, cuando las agencias internacionales nos dicen, pasó tal cosa, tenemos que pensar, bueno, solo el 10, el 11% de la población cree esta noticia o le da confianza a ese tipo de medios. También la guerra de la información se está viendo trastocada en estos momentos y dejó de favorecer abiertamente a los Estados Unidos y a Europa Occidental. Resumen de estos tres elementos que acabo de tocar, la guerra militar, la guerra económica y la guerra de la información, tres aspectos centrales de la guerra. Bueno, pasados seis meses del comienzo del conflicto, las cosas han cambiado. Yo creo que va a haber una fuerte contraofensiva militar de los Estados Unidos, vamos a ver qué pasa en las próximas semanas, pero me da la impresión de que en el terreno militar van a tener que negociar un alto de fuego en Ucrania, aunque a Estados Unidos no le gusta esta hipótesis, y que de continuar la guerra por mucho tiempo, entonces ahí sí Rusia podría verse afectada. Pero en los próximos meses tiendo a pensar que la estabilidad económica de Rusia, las ventajas económicas de China y otros elementos de desgaste de Occidente, en Europa Occidental hay una gran división, Italia y Francia quieren parar la guerra allá, Alemania parece que también, el gas que Rusia lo tiene ahí como elemento de negociación, porque si le corta el gas a Europa se mueren de frío este invierno, entonces tenemos una situación, primero, de muchos cambios, que hay que estar muy atentos, y segundo, una guerra que en este momento no parece favorecer a Occidente. Veremos qué pasa en las próximas semanas y meses. Muchas gracias. Las constantes que dan cuenta de los logros que alcanza China y su política y economía en todos los órdenes no paran. Tampoco los giros en la geopolítica global que pasa sus determinantes de una región del mundo occidente a otra oriente. Las consecuencias de ellos seguirán alimentando el militarismo y armamentismo multiplicado por doquier, como último recurso de los Estados Unidos y sus aliados para no perder su preponderancia global. Los retos que desprendidos de este acontecer para los pueblos del mundo y la manera de afrontarlos es un pendiente por dilucidar y sobre el cual todas y todos estamos en mora de opinar y actuar. Mientras esas pistas llegan, los coletazos de este mundo en crisis seguirán sintiéndose por distintas partes del planeta. Veamos. En Panamá, país con pocos reportes de protesta de sus actores sociales, conocí a lo largo de varias semanas de julio intensas protestas contra la carestía, el alza del precio de los combustibles, la corrupción y el despilfarro de recursos públicos. La intensidad y constancia de los manifestantes logró parte de su cometido y el gobierno de Laurentino Cortizo terminó por ceder y reducir el precio del galón de casi 6 dólares a 3.95. Pero más allá del reflejo del mal momento económico que experimenta el país, no debe olvidarse que este, en tanto ser una plataforma transnacional de servicios, es una de las economías más abiertas del mundo. Es decir, que su economía se encuentra volcada a proveer servicios a los grandes conglomerados mundiales que buscan mover capitales y mercancías por todo el planeta. Estas actividades suponen 42% de su producto interno bruto, a lo que debe sumarse 20% del sector de la construcción, claramente orientado a y dependiente de esta misma matriz transnacional. Esta particularidad lo tiene expuesto como pocos a los venes globales, contando con mínimas herramientas para modular el efecto de disrupciones de la crisis en curso. Esto sucede en un país centroamericano. En uno suramericano, Argentina, la inflación ya supera el 80%, al tiempo que el paso a la duda externa lo sumerge en una situación de práctica e insolvencia. El gobierno titubea al vaivén de las presiones del capital global y de las presiones del empresariado local que no dudan especular con precios y sacar el mejor beneficio de la crisis galopante. Una parte de los movimientos sociales, entre tanto, toman la calle y exigen el no pago de la duda y direccionar esos recursos a paliar la crisis social. El resultado, un gobierno ahogado en una crisis interna que puede llevar, como consecuencia lógica, a un regreso de la derecha producto del voto popular, resumiendo con ello los reales límites de un progresismo que no pretende revolución alguna y aspira a simples reformas que no implican confrontar al capital. En otra parte de nuestra región, en el Caribe, Haití prosigue en un ir y venir sin futuro posible. Allí la crisis social es cada vez más intensa y su resultado inmediato es la multiplicación de bandas armadas que tienen citadas varias de sus ciudades, en una confrontación que arroja en los últimos dos meses 188 homicidios por la guerra entre las bandas. Arrojados al Sálvese Quién Pueda, Haití refleja de manera cruda y patética el sinsentido de un sistema mundo donde la solidaridad efectiva no tiene cuerpo y la intervención de la ONU y sus organismos derechos humanos está sometida a las determinantes de la geopolítica global. Entretanto, Perú, Venezuela y otros países de nuestra región viven de distinta manera de la crisis económica y política ya relatada. En el país de Bolívar, para solventarla, el más crudo neoliberalismo toma cuerpo y el llamado a las multinacionales para que inviertan allí con infinidad de beneficios tributarios y legales es ahora la pauta. El mundo gira y gira. ¿A dónde iremos a pararse en el liderazgo de autonomía necesaria y proyección anticapitalista de los movimientos sociales? Tomar nota de la crisis en curso y debatir entre todos y todas las salidas urgentes que nos demanda el momento. Es un reto inaplazable, pues de no hacerlo quedaremos reducidos a simples espectadores quejándose de lo que sucede y sin acciones propositivas para cambiar. Una acción por el cambio que requiere cada día de información veraz y cada vez mejor documentada. En Desde Abajo y su informativo, la vacuna, pretendemos brindar pistas con tal tono y utilidad, conscientes que para rebelarse es indispensable estar bien informados.